Duerme, duerme, hija mía, que soñando crecerás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás. Cuando sueñas tú te inventas el destino. ¿Qué tendrás? Ah, soñarás y crecerás. Ah, soñarás y crecerás. Ah, soñarás. Canta, canta, hija mía, que cantando gozarás. Cuando cantas tú te inventas la alegría que tendrás. Cuando cantas tú te inventas la alegría que tendrás. Cantarás y crecerás. Ah, cantarás y crecerás. Sueña, 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 hija mía, que soñando crecerás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás.